... Queríamos entrevistar al compañero ecuatoriano Omar Julio Monar Herrera pero no pudimos porque estaba ocupado en el horario del programa de la radio y le pedimos, le mandamos una serie de preguntas ¿Qué le preguntamos? Bueno, primero que se presentara, quién era él y quién hiciera un contexto de la situación política, económica del Ecuador para entender la huelga general de 18 días que llevó adelante la CONAIE la Confederación Nacional Indígena del Ecuador que ha sido muy condundente, bueno, se levantó el jueves creo ¿Por qué? Porque accedieron, el gobierno de Guillermo Lazo, presidente de Ecuador accedió a la negociación de los puntos que levantaba la CONAIE Entonces, si Dayana, ahí sí, ya están metiendo los audios de Omar Julio Bueno, mi nombre es Omar Julio Monar Herrera Soy de Guayaquil, Ecuador, militante de izquierda, de marxismo-leninismo pertenecía a las juventudes comunistas del Ecuador Pasé por la Universidad de Guayaquil, donde soy egresado de la Escuela de Sociología de la Universidad de Guayaquil y actualmente también estoy por egresar de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guayaquil Tengo la edad de 43 años y actualmente soy un comunista independiente Bueno, la situación política del Ecuador actualmente está con después del progresismo que nos dejó el correísmo estuvo primeramente Lenín Moreno quien gobernó cuatro años de una manera desastrosa ya que hubo actos de corrupción hubo militancia del correísmo que se pasó al bando del morenismo y este comenzó a delinquir todos desde ese gobierno ahorita están en los Estados Unidos prófugos de la justicia después de Lenín Moreno llega Lazo y Lazo es un gobierno de derecha quien le ganó al militante del correísmo Andrés Arauz un economista joven el cual no tuvo la capacidad de enfrentarse al banquero y a la oligarquía ecuatoriana en ese ambiente gana las elecciones y entra toda la derecha al gobernar al Ecuador con recetas del Fondo Monetario Internacional y al año que cumplió el 24 de mayo del 2022 el movimiento indígena convoca a un paro nacional antes de eso el movimiento indígena le planteaba cartas para que revea como está la situación en el campo en la tierra central del Ecuador y esto dio origen a que en la primera semana de junio este convoque al paro nacional donde miles más de 100 mil indígenas se movilizaron a la ciudad de Guayaquita a la ciudad de Quito perdón ciudades como como la Tacunga Guaranda Ibarra Ibarra Río Bamba y este otras ciudades más se levanten y se tomen las gobernaciones pacíficamente en esas ciudades bueno Guillermo Lazo no representa al pueblo él representa una pequeña minoría en la cual gobierna para ellos donde el estado ecuatoriano es un estado según la constitución un estado de derechos y el cual hay instituciones estatales donde no se puede meter la mano en este caso el gobierno de Guillermo Lazo quiere vender el mayor banco nacional del Ecuador como es el Banco del Pacífico para tener ese poder de ese banco a nombre de su título personal ya que él es dueño del segundo banco más grande del Ecuador que es el Banco de Guayaquil después del primer banco que es el Banco de Pichincha de Fidelega otro oligarca más ecuatoriano Guillermo Lazo este es un banquero que viene se hizo millonario gracias al gobierno de Yamil Mawak cuando este se hizo la convertibilidad del dólar ahí él este compró todos los CDR los certificados de depósitos y ahí es donde hizo su gran fortuna Guillermo Lazo es la tercera vez que participa en las elecciones y las gana ya que las dos anteriores no pudo vencer al correísmo que en ese tiempo fue el candidato Rafael Correa viene de una clase media pujante y como les repito a raíz del feriado bancario él se hizo multimillonario él gobierna con todos los poderes fácticos que están ahorita en el palacio de Carón de Beca bueno el papel desempeñado de la CONAE es un papel muy interesante ya que ellos vienen de una resistencia de 500 años anteriormente la CONAE es manejado por tres organizaciones que es la FENOCIN la FEINE y la ECUARUNARIE sectores que son de campesinos de la costa y campesinos del litoral y indígenas del oriente en este caso la CONAE siempre hace levantamientos para requerir sus necesidades en este caso la CONAE tiene su influencia más en la Sierra Central como les dije antes en Atacunga Río Bamba Guaranda Yambato y parte de la provincia de Ibar donde son otra clase de etnias indígenas pero la que mayor tiene es en la Sierra Central donde se movilizan hay más o menos como un millón de indígenas entonces todo ese sector es manejado por la CONAE la CONAE siempre representa los intereses populares ellos no están nunca han vendido sus ideas a la clase oligárquica en ningún gobierno ni en el gobierno de Rafael Correa en el gobierno de Rafael Correa ciertos sectores indígenas estuvieron con el gobierno de la revolución ciudadana pero la CONAE no más bien fueron perseguidos en el correísmo donde fueron apresados algunos dirigentes y también hay ciertos sectores que son también vendidos a la derecha que son se representan curules donde son asambleístas llevados por la derecha representados por el movimiento por el partido político de la CONAE que es el partido Pachacuti el balance fue positivo ya que ellos lograron 10 puntos no hay puntos que no se lograron pero la gran importancia es de que el movimiento indígena es un movimiento fuerte sólido y organizado ya que con su máximo líder que es Leonidas Isa el ingeniero Leonidas Isa llevó a movilizar y a paralizar todo el Ecuador entonces fue fabuloso la conquista de la izquierda el movimiento indígena desde el punto de vista político ha movido el tablero electoral ya que el correísmo representaba a la izquierda ahora el movimiento indígena se le se le incrusta se le mete y ahora hay dos dos tendencias el movimiento indígena y el correísmo cosa que el movimiento indígena es el que ha estado en las calles han matado a sus a sus militantes los han encarcelado los han torturado ¿no? en cambio que el correísmo en este aspecto no es representativo más de la manera más electoral donde si ha tenido presos políticos pero el que más ha estado en las calles es el movimiento indígena representado a la CONAC y el nuevo dirigente joven que es Leonidas Issa también un representante de la izquierda ecuatoriana entonces en 90 días donde no se cumple este acuerdo otra vez habrá movilizaciones del sector indígena donde ahí si será algo más definitivo bueno desde la militancia y el programa comunista hay que ser claro nunca nosotros hemos los marxistas los leninistas nunca hemos pedido las cosas de rodillas siempre hay que salir a las calles para para tener esa lucha de clases con la derecha una derecha que mantiene poderes poderes económicos y piensan que por tener poderes económicos pueden gobernar y hacer y deshacer en un territorio en una nación entonces yo les deseo que hay que luchar hay que organizarse y hay que seguir organizando porque la lucha la lucha de izquierda la lucha marxista nunca va a pasar eso siempre va a existir y siempre tenemos que mirar hacia una justicia social como lo hicieron en lo que pasó en estos momentos de 18 días en el ecuador muchas gracias a los que hacen todos los fuegos un programa del compañero de a 10 de santis un camarada que nos ha colaborado también y nosotros estamos prestos a colaborarlo aquí desde ecuador desde donde yo soy de guayaquil estoy al servicio de todos ustedes y cualquier cosa estamos en contacto gracias muy amable y Gracias por ver el video.